Ruta de Castelli Mirador de Torre Baró y Pac de Colcherola La Torre del Baró, que se ha convertido en uno de los emblemas del distrito de Nou Barris, se levanta en la cumbre de la colina de Les Roquetes, muy cerca de la sierra de Colcherola, el pulmón verde de Barcelona. Junto a la torre encontramos el mirador, con unas espectaculares vistas de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!